¿Cómo usted se siente? ¡Bien! ¿Cómo usted se siente con esta motivación que usted tuviera en esa defensa? Primeramente le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad y nosotros convertir el objetivo en lo que queríamos. Gracias a Humero por siempre estar con nosotros, a Vito, más malo, que siempre están con nosotros ahí, y estamos juntos para lograr el campeonato. Bien, bien. A usted no lo daban para ser campeón y para llegar a la final, pero ya está en la final, ¿a qué se debe esa motivación que usted tiene, esa actitud? Siempre, no, Vito siempre nos dijo que la intensidad no se negocia, que eso es algo que no se negocia, que eso siempre tiene que estar ahí, ahí, ahí. La defensa es más valiosa que la otra cosa. ¿Y cómo te digo, cómo llevo esa defensa que ustedes tienen adentro y afuera, que se mueve por todas partes y nunca se quita? No, eso es una defensa que ya le hemos practicado demasiado, los muchachos saben, que ellos le pueden decir también. Háblanos de ustedes. ¿Y qué tú le dices, los tiros que te cayeron, te trae a ti? Sí, lo doy primero, muchas gracias. Dime con los muchachos que me tienen confianza y lo hemos practicado demasiado, estamos puestos para la batalla, ready, mañana. Ready para lo que venga, estamos ready. Vimos que los tres juegos que usted ha jugado ya han pasado el rolo, ¿a qué se debe esa defensa, esa ofensión tan agresiva que ustedes tienen? A la práctica, día a día, en una calle, practicando duro y no comenzamos por cada uno. Un trabajo que es, vengamos sudando de, siempre que a las tres llegamos a las dos, para calentar el fiel, una práctica que le ponemos como si fuera un enemigo, y estamos ready. Y como se dice, buena intensidad, que no te vale. Ready para la batalla, estamos. Y siempre entramos positivos a la cancha. ¿Qué dicen las dos gente grandes, las dos torres que tiene el club de ahí a Boz y Palo? Dime tú, dime. ¿Qué dicen? Yo le doy gracias a Dios, primeramente, por permitirnos y concedirnos esta victoria. Y le pido su bendición para poder seguir dando lo mejor de mí y poder desempeñarme como en mi rol de jugador. ¿Y qué tú dices, y morrón de Guasá, que todo el mundo lo ve ahí? Que está agresivo a Boz y Palo, ¿a qué se debe eso? Bueno, primeramente, para eso hay que tener primeramente un buen corazón, y principalmente con ganas de tu compañero. Y sin ellos, sin ellos, ninguno de esos recuerdos para mí. ¡Bien! Y la mayor cosa de nosotros es que todos tenemos un corazón que no nos cabe en el pecho. ¿Tú sabes que los santos tienen un moreno igual que tú, que lo llaman Kimba? ¿Quién lo tiene? Los Santos, el barrio Los Santos. Igualito a ti a Kimba. ¿Qué te dices? ¿Son los dos originales? Dime, ¿a qué se debe eso? Los morenos están pegados ahora, ¿a qué se debe eso? Ahí que está la fuerza, ahí. Y qué mensaje a usted le mandan a su dirigente, a su manager. No, el primer mensaje se lo mandamos a Homero, que sea el presidente. Está siempre con nosotros, por encima de todo. Y por su hermano que está en el cielo, que lo estamos haciendo por él, mi querido Suárez. Por Víctor y Peña, que siempre está ahí con nosotros. Encima de nosotros. Y adiós. Vamos a ver. Vamos a ver. Vimos que fueron campeones en minivac. Ustedes tienen la posibilidad de ser campeones ahora infantiles. Esa motivación va al 100%, ¿sí o no? Sí, esa fue la motivación de nosotros. Esa es la historia de ellos. Es el campeón de nuevo. Bueno, aquí estuvimos con la gente del club, el que está crecido. Vimos que también en la serie regular pidieron de Ifeni, del mismo equipo que se encontraron ahora. Ahora, ¿será la batalla? ¿Es reencuentro? ¿Ese reencuentro cómo será? No, estamos ready. Estamos ready. Lo único que lo puede decir, estamos ready. Salga en la cancha. No se va a quitar de juego, díganle. No, con esto, estamos hablando con Héctor. De aquí para abajo. No, corazón, loco, mami. Bueno, aquí estuvimos con la gente del club. Tuvieron tres victorias abayazantes. ¿Cómo llaman? En el primero, en el segundo y en el tercer juego. ¿Qué? Con el club, ya usted sabe, para NBA Boma. ¡Ahora, morita! 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 ¡Ahora, morita!